Grupo Cero Televisión La palabra ha llevado una frase al infinito Por un cuosa semilla aquí me planto y creceré y aquí me echaré caícele Tendré brotes y a su vez tendrán otros brotes De grego a la reseca más excelente castellana la patria del poeta Amorizando el canto se hace más fuerte que mi viejo Vivir acompañado no es un consejo Es la única manera de vivir ¡Gracias! 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 Gracias. Amén. 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 Ahora a todos ustedes deis una canción de amor. Ser el señor de cómo nos gusta el amor. Y si ustedes lo están buscando, si se han hecho alguna vez esta pregunta, les digo que aquí, en el Grupo Cero. Muchas veces dibujé La esquina donde nunca llegaste Y te busqué por los salones Y fui ladrón para buscarte entre las sombras No hubieras sido capaz de matar Si alguien me hubiese dicho Que en ese gesto te encontraba Y solo dibujo yo el amor Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras fueron arrasadas Para buscarte en el centro de la brecha Y tampoco estabas Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué entre los pobres Entre las empresas Capas del dolor Entre entrañas y subidos alcoholes ¿Dónde estará el amor? Que el rollo Esco de la vida Asco de la vida Asco de la vida Después No te busquen más Encontré Encontré Otras palabras El amor, ay, el amor No te busques más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busques más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras Muchas gracias, amado público. Gracias que todo. ¿Podemos cantar otra? Vamos a interpretar un poema, otro poema, de Miguel Oscar Menaza, que se titula No le pido nada a nadie. Para todos los mentiros del amor. No le pido nada. No le pido nada a nadie. No le pido nada a nadie. Voy por la vida cantando y ese es mi único don. Lo peor nosotros sabemos que la falta de pan mata, que la falta de pan mata y la falta de amor también. No le pido nada a nadie. No le pido nada a nadie, ya nadie nada le doy Voy por la vida cantando y ese es mi único don Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente y él me sonríe al pasar El mendigo y yo tenemos algo en común Los dos pedimos, pedimos, él pide pan y yo amor Lo peor los dos sabemos que la falta de panada Que la falta de panada y la falta de amor también Y la falta de amor también Y la falta de amor también Toma ya Eso, oye, viva amenaza Bravo, viva amenaza Uno de los mendigos del amor Eso ¿Por qué no tenemos una política? Pero por ritmo de... También yo También yo de Caín Para todos ustedes ¿Dónde va el tejido aquí? Sí, tejido Dale, mi alma Que viene el carnaval ¡Viva! 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 Verde, intelectuales y débiles, esta morga es para ustedes, y tengan cuidado de comenzar a creer que yo soy ministro, padre o marido, un guerrero cantado, un maldenino, un maldichador. No señor, no señorita, yo soy un intelectual, un intelectual barato que solo lee y escribe, y a solas hago el amor, sin utilizar condor. Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, te quiero verte, intelectuales y débiles, esta morga es para ustedes, intelectuales y débiles, esta morga es para ustedes, el doctor Canitos Marx, cita una obra maestra, dedicada a los obreros, escuchemos sus respuestas, somos del barrio, del barrio de los pobres, y no queremos, no queremos, no queremos progresar, y no queremos, no queremos, no queremos progresar. Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, azul, un pedacito de cielo, que me separe de mí, vamos, murga, vamos, murga, que te voy a poner roja. Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos, te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. ¡Ole! 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 ¡Viva Caí! ¡Ole! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Ole! ¡Viva Caí! 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 ¡Viva Caí ¡Gracias! 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 Besos en el suelo del teatrillo del Grupo Zero. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos sin la poesía? Não nos canta elus, ¿ leven todas? Sistema,long perdiendo por tu aplicación. Si, en el destino es algo distinto, es decir, lo he detido que tú leillerías Army. Ya there. ¡Gracias! 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 Mi alegría, mi alegría, darte mi leche, dame tu carne y mi alegría, darte mi cuerpo, dame tu sangre y tus hijos y hijos, dame tu pensamiento, yo te pensaba. Dame tu alma y yo te contar mis sueños, dame tu mano, tu libertad, tu pensamiento, y yo te dedicaba a poesías. Dame tu leche, amor, dame tu leche, darte mi carne, darte mi carne y mi sangre y te contar a mis sueños. Mi sangre y te contar a mis sueños. Dame tu placer y yo te pedía tu libertad. Dame tu libertad y yo preguntaba por el placer. Dame tu propio ser, el verdadero. Y yo me puse en cuatro patas. Dame tuyo ese que no te sirve para nada. Dame tuyo ese que no te sirve para nada. Entonces yo te dije, amor mío, devuélvemelo todo, yo no puedo. Devuélvemelo todo, yo no puedo. Devuélvemelo todo, devuélvemelo todo, yo no puedo. Dame tu amor. Dame tu pan. Dame tu pan. Dame tu pan. Esa luz está para pegar a los guitarristas. ¿Ah sí? Claro. Dame tu pan de la barba y la hora. Dame exactamente. Dame tu pan. 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 Gracias. 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 Y tener la valentía por amor de despeñarse, por el desviadero de las sombras, cada vez que lo amado deje de soñar. Y el amor con tanta locura trae el movimiento de los astros, o de quietos enamorados, de bailarina y una luna ciegas. Bailando por la obligación del amor, después aún entregando otras obras perdidas. Y crece en el cosmos, los coles quietos giraban a su vez alrededor de otras cadenas. La luz era solo el reflejo de su búsqueda, de su búsqueda. La luz era solo el reflejo de su búsqueda. ¡Eso! ¡Muchas gracias amigos! ¡Gracias! 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 Esperamos que lo hayan pasado muy bien y les esperamos en la próxima función. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! đến Anytime, la vozoa ¡gracias! 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 Allah ática de Thé la